Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Se conmemora hoy, como cada 12 de junio, el día de la erradicación del trabajo infantil, desde el año 2002, impuesto este día como conmemoración. El trabajo infantil es un flagelo que atraviesa nuestras infancias y nuestras niñeces. Entonces, nosotros consideramos que desde la Secretaría de Trabajo debemos hacer un trabajo importante en lo que refiere a concientización y erradicación de este flagelo. Conformamos la Comisión de Erradicación de Trabajo Infantil, la SETI, junto con la Secretaría de Trabajo y otros ministerios, articulamos para resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Río Negro. En el día de hoy estuvimos presentando justamente esto, una modificación del decreto anterior, el 1041, con actualizaciones de leyes y también actualización de la manera de abordar la temática. Cuando recibimos una denuncia, la denuncia la podemos recibir por dos vías, la podemos recibir por estas líneas que mencioné antes, o las podemos recibir a través de una fiscalización de la Secretaría de Trabajo o de cualquier delegación. Lo que hacemos en ese momento es, si lo hacemos a través de una fiscalización, dar intervención a la Comisaría de la Familia y dar intervención a la CNAF, la Comisaría de la Familia, para que garantice si hay una vulneración de derechos o no, y a la CNAF para que garantice que esta vulneración de derechos no se esté dando. Y bueno, ahí se hace todo un trabajo, digamos, la CNAF hace todo un trabajo donde le hace un seguimiento a la familia, ve por qué esto sucede, bueno. Y la otra manera de recibir la denuncia, digamos, si es por una de las líneas, si es por la 102, la intervención nos la da la CNAF a nosotros, nosotros mandamos la fiscalización y actuamos de la misma manera. Nosotros, como representantes de la línea 102, es un dispositivo que integra a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí, recibimos distintas demandas, el 80% es de personas adultas que tienen conocimiento o sospecha de alguna vulneración de derechos. Hoy, particularmente, acompañamos a la CETI en esta lucha para erradicar el trabajo infantil, y cuando la línea 102 recibe alguna demanda o un adulto se comunica a la línea para comentarlo sobre una situación de trabajo infantil, lo que hace la línea 102 es elevar un informe a la CETI y, asimismo, a la Secretaría de Niñez. Tenemos distintos motivos de consulta que recibimos en la línea, entonces articulamos con los diferentes organismos del Estado. Gracias por ver el video.